Los franceses están traumatizados y han salido a la calle para decirlo. Clément Merrick es un joven de 18 años, asesinado por un grupo de extrema derecha en la capital. Militante antifascista, estudiante de ciencias políticas, Clément es una nueva víctima del odio y el sectarismo de los movimientos fascistas en Francia. El joven asesinado era miembro de una organización antifascista y por eso ha sido asesinado, por ser un antifascista. Yo pensaba que este era un país más democrático y más abierto, pero la extrema derecha está subiendo a una velocidad que es impresionante y yo creo que tienen una ideología fascista detrás y por eso yo pongo esta pancarta, no pasarán. La condena ha sido unánime desde el presidente de la república hasta el último partido democrático. Los sindicatos y las asociaciones. Las formaciones de izquierda critican la derechización de una parte de la sociedad y piden la disolución de los grupos y movimientos de extrema derecha. Estas milicias pueden ser disueltas, la ley lo permite y si el gobierno no lo hace hay que preguntarse por qué razón. Es sospechoso. Hay gente de extrema derecha que históricamente han reaccionado con violencia y este es un punto de aviso que preocupa y hay que salir, hay que reaccionar. Las crisis política y económica en Francia han acelerado una crisis social que ha radicalizado las posiciones. La violencia progresa, la xenofobia se convierte en algo banal en el país que reivindica ser cuna de los derechos humanos. Es la crisis y la política quienes son también culpables. La decepción alimenta a la extrema derecha y la izquierda no ha sabido movilizarse. Se tiene que decir que esos grupos de extrema derecha son los hijos del Frente Nacional, son los hijos. Y el Frente Nacional, ya se sabe, ha querido darse una apariencia democrática. Ya se sabe que todo eso es mentira. La policía habría procedido a las primeras detenciones y el presunto asesino estaría siendo interrogado en comisaría. Para estos manifestantes es una buena noticia, pero para Clemón Merica ya es demasiado tarde. Juan José Dorado, Hispan TV, París.